Así amaneció el volcán Nevado del Ruiz desde el municipio de Casabianca. Miércoles 5 de abril 2023 estamos haciendo nuevamente el reporte en video Junta de Defensa Civil Casabianca, líder voluntario Giovanni Naranjo Gutiérrez haciendo el monitoreo desde nuestro municipio. Mientras tanto, hoy todas las autoridades regionales adelantan las visitas a los cuatro municipios de influencia verificando qué necesitan para tener al día su plan de evacuación. El gobierno desde el municipio de Herveo, el primer municipio al que llegamos hoy para acompañar a la comunidad, para verificar las condiciones de los albergues, las rutas de evacuación. Ya hicimos el contacto con la comunidad, el equipo de gobierno queda en el municipio realizando las entregas, realizando las verificaciones. Es de recordar que ya el gobierno departamental tiene un recurso de 700 millones de pesos para empezar a apoyar a los municipios de Murillo, Herveo, Casabianca y Villahermosa. También estamos trabajando desde el gobierno departamental y posiblemente con recursos de ese fondo para adquirir plantas temporales de tratamiento de agua o plantas portátiles. Sabemos que el agua es un tema vital y que nos llegaría a generar algún tipo de dificultad si se llegara a presentar la emergencia. Y así cada una de las necesidades que tengan los territorios y que estén dentro de nuestras posibilidades empezar a trabajar en ellas. Mientras tanto, la 6ª Brigada del Ejército Nacional ya se encuentra desplegada en estos municipios para atender cualquier eventualidad. Nos encontramos desplegados a más de 3.050 metros sobre el nivel del mar a una distancia de 17 kilómetros aproximadamente del cráter del volcán Neva del Ruiz. Me acompaña Rafael, coordinador de turismo del municipio, Marcela, una funcionaria de la Defensa Civil desplegados para garantizar la seguridad, no solamente física, sino hacer parte de este control con los visitantes, los turistas, dando información acerca de lo que se está presentando en el sector del nevado. Por ahora son 10 familias las que han realizado evacuación voluntaria en el departamento del Tulima y en las últimas horas se han presentado sismos en Villa María, Cal.